Bien, buenas tardes, agradezco la invitación al doctor Méndez Rosito y lo felicito por esta gran organización de este congreso. Me uno, por supuesto, a las felicitaciones y homenaje a mi maestro, al doctor Gerardo Guinto Balanzar. Y bueno, hoy tocaremos en este momento un tema de realmente es una herramienta dentro de la neurocirugía, no está fuera de la neurocirugía, es una herramienta para poder tener un acceso más amigable a este tipo de lesiones hipervascularizadas de las cuales mencionaremos. El doctor Borda decía algo muy interesante en su charla, en su última charla, en la cual comentaba sobre los tumores que se pueden sacar, los que es difícil sacar y los que no se pueden definitivamente sacar. Entonces, esta es una herramienta que se suma a toda una alternativa de tratamiento de estas lesiones, como la neuronavegación, como la aspiración ultrasonica y todas las demás herramientas que se pueden usar para este tipo de lesiones, pero evidentemente es muy importante conocer el aspecto neurocirúrgico de este tipo de lesiones, de cómo se deben de abordar y a veces para nuestros colegas, los neuroradiólogos intervencionistas, queda un poquito lejos de poder asimilar y poder entender, perdón que lo tenga que decir, pero es una realidad y es muy importante mencionarlo, el poder asimilar cómo realmente es este tipo de lesiones. Si vean ustedes, conocer realmente cómo es la dinámica de flujo de un tumor y cómo dibujárselo en el escenario quirúrgico de cómo abordarlo. ¿Por qué? Porque este tipo de lesiones hipervascularizadas tienen ambas partes, pueden nutrirlas, tanto arterias durales como es en la mayoría y casi siempre la carótida externa, que es la más bondadosa y es la que nos permite abordarlo de manera más sencilla, sin quitar complicaciones también existentes a través de esta y la carótida interna, que casi siempre la dejamos como una parte en la cual el bipolar debe de trabajar, porque son ramas habitualmente piales. Difícilmente encontramos en la carótida interna una irrigación a este tipo de lesiones, que sea importante incluso navegar un microcatéter en muchas ocasiones es verdaderamente difícil. Y la arteria vertebral, que también le encanta participar en las lesiones que están en la parte posterior, es muy importante conocer la dinámica de flujo de estos tres vasos en forma completa y no dejar de ver y evaluar las partes de las ramas piales para que el cirujano, el que vaya a comprometerse en resecar el tumor, tenga idea de cómo están llenando estas ramas piales al tumor. Bien, el objetivo evidentemente es desvascularizar totalmente la irrigación del tumor y este es un tema muy interesante, muy importante que me quiero detener a describirlo, por qué me retengo a esto. Muchas veces hemos escuchado y me lo han dicho, me lo han comunicado mis colegas, me embolizaron mi tumbor y me sangró más, eso es cierto, es muy cierto, hay que embolizar la parte, lo fundamental, la prioridad es primero ir a la red capilar del tumor, después ir a la red arteriolar del tumor, subiendo, si se usan microesferas, subiendo las micras de estas o si no, jugando con el cohesivo para poder entrar primero a la red capilar, luego a la red arteriolar y al final si quieres cierras el pedículo principal, ¿por qué? El dedo en la manguera, es por eso que sangran más, porque se cierra el pedículo principal y entonces el tumor tiene una entrada por otros lados, pero esta entrada de otras ramas es justamente como el dedo en la manguera a presión y por eso sangra más el tumor cuando se emboliza el pedículo principal, eso debe de quedar al último, si es que se quiere embolizar, no es necesario a veces, es sólo la red capilar y luego la red arteriolar. Esto sí, evidentemente va a ocasionar una disminución del sangrado transoperatorio cuando tengamos que quitar esta lesión y por supuesto la prioridad de la que se ha demostrado la embolización es la facilidad de la resección quirúrgica, la mayor cantidad de tumor por menos sangrado y mejor visualización del campo quirúrgico. Las complicaciones por supuesto existen, hay que cuidar esto, hay que alejarse de los nervios, hay que buscar vasos que no estén cerca de estos nervios, a veces el mismo cemento, el onyx genera un edema inevitable y se recargan estos nervios y hay un déficit transitorio, pero también puede haber déficit permanente. La hemorragia intratumoral, por supuesto existe, la hemorragia subaracnoidea, sobre todo en vasos que se intentan embolizar a vasos piales, lo que les decía hoy en día, yo no embolizo vasos piales, me parece que el vaso pial debe de ser manejado por el bipolar, con esos grandes bipolares que tenemos de puntas de oro. Ahora, el edema tumoral, esto es inevitable, entonces hay que tener cuidado, muy importante la zona de riesgo de no embolizar este tipo de tumores. ¿Cuáles son? Petroclivales y clivales, creo que es un gran reto el que se atrevan a embolizar este tipo de lesiones, porque inevitablemente viene un edema y va a haber un aumento, un incremento de la lesión tumoral sobre el tallo cerebral. Contraindicado me parece embolizar lesiones que están en el clibus o petroclivales por la cercanía con el tallo cerebral. Y por supuesto la necrosis de la piel, cuando insistimos en embolizar a través de ramas como la temporal superficial, que no tiene ningún motivo de participar en esta embolización, debe de hacerse de adentro hacia afuera, a través de la maxilar o de otras ramas internas, que venga la embolización de adentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro, porque inevitablemente va a haber este fenómeno de necrosis de la piel. ¿Qué ha pasado a través de la historia? Bueno, pues estas fueron las primeras opciones de tratamiento, las micropartículas que se depositaban una vez que se canulaba el cateterismo microselectivo, también se usaron algunos coils, hoy en día creo que no tienen ningún lugar para poder embolizar este tipo, y ya tenemos las microesferas, ahora sí que tienen un tamaño desde 50 micras hasta 900 micras. Vamos subiendo en base a la red que queremos ocupar, como les decía en un inicio, y tener mucho cuidado, porque estas no son radiolúcidas. Entonces, también tienen sus indicaciones precisas, creo que son excelentes para tumores que son supratentoriales, creo que son excelentes para tumores que están en medio, que no están tan rostrales y por supuesto que no están tan caudales, ¿por qué? Por el tema de tener colateralidad del tumor con vasos perforantes al tallo cerebral. Entonces, esta es la dinámica de cómo entran las microesferas, de cómo van y deben entrar a la red capilar y no cerrar este pedículo, sino llegar hasta la red capilar. Y una vez que se ocupa la red capilar, ahora sí lo que decía, insisto mucho en eso, la red arteriolar, siempre pidan que les muestren angiográficamente cómo fueron desarticulando su tumor en la red capilar, se puede hacer, lo vamos a ver en un segundo, y la red arteriolar posteriormente en el tiempo de cómo se va desarticulando el tumor. Vean ustedes, esto es lo que desde el punto de vista histopatológico, de lo que reportamos en los meningiomas gigantes supratentoriales, vemos cómo se depositan estas microesferas con mucha seguridad, repito, en meningiomas o en lesiones supratentoriales hipervascularizadas. ¿Por qué menciono esto de las microesferas? Vean ustedes esta lesión tan baja en el cuello, un paraganglioma, increíblemente esto suele pasar de manera frecuente, aquí estamos cateterizando esta lesión desde el microcatecter y ven ustedes, desde el tumor tiene colateralidad, esta es la vertebral y esta es la vacilar. Entonces, evidentemente este tipo de lesiones hay que tener mucho cuidado, las lesiones posteriores, las lesiones de cuello, embolizar con microesferas creo que hoy en día es atreverse a mucho y a que sí se tengan complicaciones cuando se tienen, no lo queremos volver a hacer, a mí ya me pasó y entonces desde entonces no vuelvo a embolizar lesiones posteriores o lesiones de cuello con microesferas, todo lo hago con onyx porque tiene tantalio, porque es radiolúcido y me permite tener un poco de mejor control en la lesión. La llegada del onyx evidentemente nos ayuda a poder evaluar por el tantalio que tiene, el polvo de tantalio que tiene, lo convierte angiográficamente o en sustracción digital negro completamente y podemos evaluar esta lava fría, entrar, controlarla una vez que tenemos un tapón, vamos logrando acomodarlo, así sí, podríamos describirlo en el sentido estricto de la embolización, como irlo acomodando en la parte medial, en la parte lateral, en la parte superior y esas otras desventajas que justamente tiene el cohesivo. Rápidamente les comentaré estos criterios, vean ustedes una lesión, una zoncofibroma que está en línea media y evaluar no solamente la parte en el sentido anteroposterior, sino también evaluar el sentido lateral. Este sí sería un candidato ideal para microesferas porque estamos alejados, sin embargo existe el riesgo, pero estamos más alejados de la parte posterior del tallo cerebral y estamos alejados de la piel, que también es otro tema de necrosis frecuente con microesferas y sería un candidato ideal para microesferas, vean ustedes, poco a poco. Esto es lo que les digo, vamos primero por la red capilar. Me regreso, ahí está el tumor vivo y ahora vamos por la red capilar con microesferas pequeñas, esto es, se empiezan a ver nubosidades porque están ocupadas la red capilar y posteriormente la red arteriolar con esferas un poco más grande. Esto es lo que hay que pedir, que te muestren primero cómo se desarticula la red capilar, luego cómo se desarticula la red arterial y al final si quieren pueden hacer esto, pueden cerrar ya el perículo principal que irriga el tumor. Esto sería ya en una proyección panorámica, en el sentido anteroposterior, también vemos que está desarticulada totalmente la lesión y este es otro ejemplo, este es otro naso angiofibroma que está muy rostral, aquí evidentemente en la angiografía se nota perfectamente cómo está involucrada la piel, esto no es candidato a microesferas, no hay forma de controlar las microsferas y hay que tratarlo con onyx para que solamente adquiera la arquitectura de esta parte, de esta parte de este tipo de lesiones. Vean ustedes ahí el cateterismo ya microselectivo, ahí tenemos el microcatéter, cómo está entrando, ahí hacemos una inyección con medio de contraste, ubicamos perfectamente, esto es nuestra máscara y ahora sí, esto es en la fase tardía, ahora sí podemos ir inyectando lentamente, una vez que tenemos un buen tapón, inyectando lentamente el onyx para lograr desarticular y no dañar la… aquí vean ustedes, no está dañada la piel y entonces se puede resecar de mejor manera este tipo de lesiones de la base también, también que ocupan la base de cráneo. Pero qué hacemos en estas lesiones más posteriores, vean ustedes, es un trabajo que hicimos conjuntamente con el grupo del Instituto Nacional de Cancerología, embolizamos en el Hospital Juárez y después se operó en cancerología o oncología. Entonces, vean ustedes aquí cómo está la lesión, cómo realmente es compleja, hipervascularizada desde la angiotomografía, cuando hacemos la angiografía panorámica ya se muestra cómo está hipervascularizada, muy complejo para resecar este tipo de lesiones, aún en las mejores manos, aquí ya se ve una angiografía ya más selectiva desde el catéter guía, vean ustedes y ahí nuevamente y el microcateterismo selectivo desde el microcateter, cómo está mostrando la arquitectura. Ahí vamos viendo, ya tenemos el microcateter, lo mismo, hacemos un tapón firme una vez que lo tenemos y ahora sí podemos llenar completamente, pero con seguridad para que este cemento no migre a la parte posterior que sería el riesgo o a la parte lateral donde está el tallo cerebral. De esta manera podemos tener seguridad de que no está migrando a ninguna parte que pudiera ser vulnerable con complicaciones de este tipo de lesiones. Vean ustedes, ahí se ve en la carotida interna y cómo se ve la parte lateral. Este es el abordaje, son fotografías proporcionadas por el doctor Monroy, en donde se está quitando, aquí se ve el onyx, cómo se va resecando progresivamente y se logra resecar en su totalidad con el mínimo de sangrado, siempre y cuando se embolice de esa manera el tumor, abarcando completamente este tipo de lesiones, completamente intraoseas. ¿Qué hacer en fosa posterior? Porque también sería una preocupación tener el tallo aquí, hacer una embolización que inevitablemente va a generar necrosis en el tumor y por lo tanto va a haber un edema perilisional. Lo que hacemos en fosa posterior es, bueno en este caso ya había sido operada la paciente previamente, unos años atrás en otro centro, quitamos esto, una tarde antes hacemos la cranotomía por parte de los residentes, hacemos una resección, una cranotomía para tener espacio, seis de la mañana embolizamos con el grupo de neuroanestesia muy temprano y en breve resecamos la lesión. Entonces, en este caso no se hizo cranotomía, se retiró el material que se había colocado años previos, aquí tenemos el micro disparo desde el micro cateterismo selectivo, esto es contraste, medio de contraste, tiene que ser igualito, exactamente esta es mi máscara y por lo tanto tengo que lograr este objetivo, vean ustedes, esto es ónico, esto ya no es contraste, así debe de embolizarse un tumor, no se debe de poner aquí gotas o gotas por aquí nada más, debe de cubrirse completamente el tumor, debe de abarcarse completamente el tumor y vean ustedes ahora sí, tenemos completamente ocupada su red de este tumor y bueno, en la angiografía panorámica pues se ve completamente desarticulado, rápidamente el tumor se le quita. Aquí hacemos en lesiones muy frontales, vean ustedes, también tenemos otra opción, lo mismo, aquí sí podemos usar completamente microsferas, ustedes aquí está el cateterismo, pero siempre como les decía al inicio de la charla, siempre intentar embolizar por la carótida, por ramas de la maxilar interna o de la carótida externa, vean ustedes ahí cómo está hipervascularizada la lesión, desde el cateterismo micro selectivo, lo mismo, vamos desarticulando progresivamente la red capilar, luego la red arterial y al final el pedículo principal para poder hacer una resección total en el antes y después de lo que ya no tengo que decir, que esto lo estamos dejando para radio, neurocirugía y tanto se ha comentado en las charlas previas. Esto también del seno cavernoso, no me detengo mucho, pero sí quiero comentar este tipo de lesiones que llenan también por carótida interna, difícil acceso para embolizar este tipo de lesiones, entonces hay que ir a la carótida externa, vean ustedes la silueta completamente del seno cavernoso, aquí se ve la carótida, el vacío de la carótida y cómo envuelve el tumor completamente a la carótida, lo mismo, microsferas pequeñas para ir desarticulando completamente la red capilar, en la siguiente fase vamos a ver, ahí está el cateterismo selectivo, en la siguiente fase empieza a desarticularse la red capilar y posteriormente la red arteriolar, que sería esto y tendríamos finalmente este beneficio para lograr resecar. Y qué pasa también, vean ustedes aquí es el antes y este es el después de la embolización, igual en la carótida interna hay una disminución de esas ramas viales porque fueron ocupadas algunas a través de la red capilar que hicimos, este ejercicio de hacerlo por la carótida externa. El abordaje, ya no me detengo mucho, se habló muchísimo del seno cavernoso y también dejar, somos de la escuela de dejar para radiocirugía este tipo de lesiones. Pero qué hacemos con estas lesiones, vean ustedes, este es un tumor que tratamos con el grupo del Hospital Civil de Guadalajara, nos lo enviaron al paciente para embolizarlo. ¿Qué no se debe hacer? Bueno, primero vemos la lesión, vean ustedes este tipo de lesiones, realmente invasivas, de difícil acceso si no se embolicia, aún en las mejores manos, esto es lo que no se debe hacer, intentar operar este tipo de lesiones sin embolizar. Intentaron operar, no en el grupo del Civil de Guadalajara, sino otro grupo, finalmente les llega a ellos y nos comparten el caso para nosotros embolizarlo y lo peor de todo, no sólo es esto, intentar operarlo sin embolizarlo, es cerrar la carótida externa, o sea, como para qué, o sea, si finalmente el tumor va a encontrar otras afluentes por otras vías. Bueno, finalmente nos lo envían, vemos esto, la carótida interna cómo llega, en la parte rostral también tiene a la oftálmica, el paciente ya no veía, perdido el ojo desde la primera cirugía que intentaron realizar y vean para qué cerraron la carótida externa, si también va a ser afluentes por la otra carótida externa, o sea, finalmente va a jalar, va a haber un reclutamiento de sangre a través del tumor. Entonces, lo que hay que hacer es esto, hacer pruebas de oclusión para ver la posibilidad de cerrar vasos uno por uno. Entonces, vamos cerrando, aquí tenemos que cerrar la carótida, ya confirmamos con prueba de oclusión de qué, pero hay que hacerlo también distal, porque si no también llena por el otro lado. Entonces, primero asegurar supraclinoideo, el cierre de la carótida interna, posteriormente pasar un microcatéter para tratar de aprovechar por la oftálmica que está perdida todo ese tumor y después el cierre de la carótida. Empezamos a cerrar carótida, pasamos microcatéter por la oftálmica, embolizamos en esa parte, aquí ya está prácticamente, vean ustedes, el coil es este y prácticamente en esta línea todo esto ya está embolizado y ahora vamos por esta parte posterior de ramas peales de la carótida, evidentemente hay que cerrar la carótida interna en esta porción para que esta parte se pueda resecar sin tanto sangrado. Cerramos la carótida externa y ahora vamos a la carótida externa, metemos un microcatéter, aquí podemos embolizar con esferas y un poco de onyx al final del pedículo, confirmamos por la vertebral contralateral que no llena, porque también llena la cerebral media de este lado, hay colateralidad por comunicante anterior, no llena el tumor ya en este cierre que hicimos supraclinoideo, tenemos esa seguridad, pero sí llena por la vertebral del lado izquierdo. También hay que cerrar la vertebral del lado izquierdo cuando tenemos una vertebral del lado derecho, cuando tenemos una permeable del lado izquierdo, cerramos y nos topamos con que en el cierre también hay vasos de la tiroidea. Bueno, esto hace cuando cierras la carótida externa solamente y quieres operar un tumor, hay que empieza a reclutar por todos lados, entonces es un poco más laborioso tener que cerrar todo esto e ir al mismo tiempo embolizando la adhesión. Se cierran todos y de esta manera una vez embolizamos por la tiroidea y logramos esto. Tenemos un cierre de supraclinoideo, un cierre de la carótida cervical, un cierre de la contralateral que estaba llenando y el cierre de la tiroidea. Con esto podemos tener un paciente que se egresa al otro día del hospital, toma su transporte y es operado al otro día en Guadalajara por el grupo. ¿Qué hacer en este tipo de lesiones? Donde tiene que trabajar un grupo multidisciplinario de neurocirugía, de máxilo facial, de cirugía plástica y de máxilo facial. Vean ustedes el tamaño de este tipo de lesiones que hay que tratar, no hay de otra forma, esto está creciendo, sigue creciendo. Vean ustedes el tamaño de la lesión hipervascularizada que tenemos, al inyectar el medio de contraste, si lo hacemos de manera lenta, vamos evaluando la fase arterial temprana, la fase arterial tardía. Tenemos que planear cómo hacerlo, evidentemente esto no se puede tratar ni con Yelfam, esto no se puede tratar ni con microsferas, debe de ser con Onyx, entonces para lograr justamente. Ahí tenemos el microcatéter, vean ustedes cómo está entrando al vaso principal, es fundamental hacer un tapón firme, aunque ese tapón tenga que ocupar un frasco de Onyx, aquí hay que hacer un gran tapón para poder dar soporte y que realmente vaya entrando de manera progresiva el cemento. Aquí ya está empezando a entrar, una vez que se logra hacer un tapón muy firme, vean ustedes cómo va entrando, por supuesto este video está editado en el tiempo y vamos de manera progresiva ocupando toda la lesión con el cemento para lograr abarcar toda la simetría. Si nos ponemos en este tipo de lesiones a meter el Onyx en el centro, se nos va a acabar todo nuestro stock de Onyx, entonces lo que hay que hacer es abrazarlo con el Onyx intencionadamente para que el tumor justamente permita o reduzca la entrada de sangre. Vean ustedes, me voy a adelantar, aquí está prácticamente desarticulado, ya es quirúrgicamente accesible y de esta manera ya puede entrar el grupo disciplinario plástica, maxilofacial, porque cambiaron el maxilar superior que estaba totalmente ocupado, cirugía plástica, maxilofacial, cabeza y cuello, pues nosotros que también nos vemos involucrados. Este es el paciente, inmediatamente después se ve aparatoso todo esto, se sigue siendo aparatoso a cinco años, pero el paciente realmente vive mejor, el paciente está más cómodo y sobre todo la lesión está totalmente desarticulada en el tiempo. Esto es rápidamente algo de lo que les puedo comentar, los beneficios, las precauciones que hay que tener de las embolizaciones y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.